Vemos que hay mucho interés de los diferentes actores que conforman la Comisión Especial contra la Violencia de fortalecer los mecanismos de servicios y respuestas en casos de violencia contra los niños. Varias instancias del Estado, el DIF, la Procuraduría de Protección, la Fiscalía, el Poder Judicial y otros ya cuentan con varios servicios al respecto que pueden ofrecer un gran respaldo a niños que han sufrido violencia. Sin embargo, es importante seguir articulando los esfuerzos del Estado al respecto. En este propósito es importante considerar el rol fundamental de la Procuraduría de Protección para coordinar la respuesta en la protección especial de un niño o niña cuando ha sufrido violencia, sobre todo para el desarrollo del diagnóstico y la coordinación de las medidas de protección. Por lo tanto, es importante que las Procuradurías de Protección Estatal y Municipal sean vistas como piezas clave en la atención de los casos y que cuenten con recursos y capacidades suficientes para desarrollar sus funciones. Ahora, con el apoyo de la Presidencia del DIF Estatal, esta semana se instaló un grupo de trabajo con UNICEF para ampliar este modelo de prevención de la biodiversidad a tres municipios de la región norte con participación de varios actores en una lista larga de actores. Entonces, muy orgullosos y muy contentos de ver los buenos resultados del modelo y que ahora podemos replicar a otros municipios. Felicito también el acuerdo de los de Gatajos para llegar más rápido, más eficiente a los niños mismos. En UNICEF hemos apoyado con placer la elaboración del Programa Estatal de Protección de Niños y Niñas Recientes y enhorabuena por eso, por este trabajo, todos los actores involucrados. Ahora sería importante avanzar rápidamente en la distribución porque debe servir como referencia para los programas a nivel municipal, los programas de protección de infancia a este nivel. También creo que es importante dar continuidad a la coordinación, a la colaboración de todas las diferencias y actores más allá de la elaboración del programa mismo porque solamente a través de la coordinación y la buena articulación entre los actores podemos asegurar una buena implementación, seguimiento y evaluación del mismo programa. En estos meses, las diferentes instancias del Estado están trabajando para que el Estado cuente con un plan de acción, una ruta para potenciar los esfuerzos de prevención y respuesta a la violencia de forma articulada. Invito a todas las autoridades a redoblar los esfuerzos para contar con los insumos necesarios para elaborar el Plan Estatal de Acción y que en enero podamos contar con un instrumento intersectorial que una los esfuerzos del gobierno y de la sociedad civil en acciones concretas que efectivamente prevengan y reduzcan la violencia.